Nos van a perdonar este ratito de distensión en una semana muy complicada, pero urge que la ministra de Justicia aclare esto. ¿Se refiere a la nueva derecha como la derecha trifálica? Bueno, hay mucha... Señora, bueno, hay mucha testosterona, había el otro día, en esa fotografía de la Plaza de Colón, y bueno, hemos distendido un poco la conversación. O sea, que confirma, ¿qué era lo que quería decir? Confirmo, pero en los términos que le he dicho, un poco de distensión.